Buen día, estimados aprendices. Espero que se encuentren muy bien en este video tutorial. Vamos a ver cómo vamos a realizar las cuatro evidencias correspondientes al nivel 1 del curso English Does Work. Muy bien, aquí me encuentro en la página principal de nuestro curso. Ya ustedes saben que lo primero que debemos revisar es nuestro cronograma de actividades. Es importante, muchachos, que ustedes tengan muy, muy en cuenta cuál es la fecha de inicio, la fecha límite de recepción de actividades para su nivel y cuáles son las actividades que se estarán haciendo cada semana. La semana 1 realizamos tres actividades que no son calificables, pero importantes para el inicio de nuestra formación. Y aquí les indica cuál es la fecha de inicio y finalización de esa semana. De igual manera, en la semana 2 comenzamos ya con lo que es el estudio del componente formativo, del primer componente formativo o material de estudio. Vamos a desarrollar este resultado de aprendizaje. Aquí tienen la sesión en línea y la evidencia correspondiente a la semana 2. Listo. Y la fecha de inicio y finalización. Y así para las cuatro o cinco semanas del curso. Listo, chicos. Así que como primer paso debemos revisar cuál es el cronograma. Muy bien. Me voy a devolver acá a la página principal. Sabiendo que, bueno, a partir de la semana 2 ya comenzamos con el primer componente formativo. Ahora, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? Pues sigamos aquí donde dice actividad de aprendizaje guía. Hacemos clic en esta flecha. Vamos a encontrar primero la guía de aprendizaje. Recuerden, chicos, que la guía de aprendizaje es un documento importante por el cual en el SENA nos guiamos. Y es un documento donde nos dice qué vamos a hacer a lo largo de estas cuatro semanas del curso. Entonces, es muy importante que ustedes la revisen. Yo sé que es un documento largo. Ya les voy a mostrar acá. Si hacen clic ahí en la guía de aprendizaje y hacen clic aquí para acceder al recurso educativo. Se van a dar cuenta que es un documento de ocho páginas. Que puede ser un poco extenso, pero que la idea también es en este video tutorial desglosar un poco de qué se trata este documento. Y sobre todo enfatizarme en las evidencias calificables que van a enviar. ¿Listo, chicos? Entonces, empiezan acá pues como con una descripción de la formación. Ok, la competencia y los resultados de aprendizaje a alcanzar. Y que esta guía es para alrededor de 48 horas. ¿Listo? Chicos, voy a bajar por acá. En esta tablita ustedes ven pues las evidencias que se van a enviar a lo largo de las cuatro semanas. Ok, y las horas que alrededor de las horas que van a utilizar para realizar estas actividades. Y quiero bajar aquí a la primera donde dice Evidencia Test DW1. Chicos, esta evidencia es un cuestionario que ustedes van a realizar dentro de la plataforma. En donde van a responder a una comprensión de vocabulario, expresiones conversacionales acerca de información personal, saludos formales e informales. ¿Listo? Bien, entonces ya les voy a mostrar dónde se encuentra esta evidencia. ¿Listo? Entonces me devuelvo acá a nuestro curso. Voy acá donde dice Actividad de Aprendizaje Guía. Y las actividades, las actividades, las evidencias calificables las voy a encontrar acá. ¿Listo? Chicos, antes de seguir acá entonces con esta parte, es importante comentarles que acá estos componentes formativos, ese es el material de estudio que veremos en cada semana. Entonces empezaremos con el primer material a partir de la semana 2, semana 3 y este lo veremos en la semana 4. ¿Ok? Entonces, obviamente, antes de yo ir a realizar las actividades de aprendizaje o las evidencias calificables, pues lo más importante es que ustedes revisen, estudien cuidadosamente el componente formativo de la semana 2, que se llama Hello, it's nice to me. Y vamos a hacer clic allí. Y aquí accedemos por medio de este botón rojo. Chicos, se abre una nueva pestaña y vamos a ver que luce algo así. Y esta es como la primera página. Acá ustedes pueden ver cuáles son el desarrollo de los contenidos o los contenidos que se van a ver dentro de ese componente. Para iniciar, chicos, podemos empezar aquí donde dice ver más. Siempre inicia con un video de resumen de los temas que se van a ver en ese componente. Y recuerden que para navegar, pues vamos a este botón amarillo o este botón que está aquí en la parte posterior derecha. Hacemos clic allí y empezamos con el tema número 1, que se llama Categorías gramaticales básicas. Importante, chicos, que ustedes revisen esta información, la lean, la estudien detenidamente. Pues este es el material de estudio que estaremos aprendiendo durante la semana 2. Recuerden que este es un material bastante amigable, interactivo. I need the biology book and the summary sheets. Ustedes pueden escuchar aquí a los diferentes audios, hay diferentes tablas, hay diferentes íconos que ustedes pueden revisar. Miren que es bastante amigable e interesante de leer. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces, cada, digamos que cada página al final tiene una actividad didáctica que es un ejercicio de afianzamiento del tema que se vio en toda esta página que acabo de mostrarles. ¿Ok? Entonces, esta actividad se llama Let's Fish for Articles and Nouns. Pues pesquemos artículos y sustantivos para realizarla. Pues vamos aquí donde dice Realizar. Y bueno, en la nueva pestaña que se abre, acá le vamos a dar a Iniciar. ¿Listo, chicos? Y aquí, pues ustedes van leyendo y van seleccionando la respuesta apropiada. ¿Ok? Cuando vayan seleccionando, pues se va a ir pasando a la siguiente pregunta. Y una vez, pues terminen, le van a dar aquí donde dice Enviar. Bueno, chicos, recuerden lo siguiente y es que estos ejercicios no son calificables. ¿Ok? Estos ejercicios son de práctica. Lo que es calificable son las cuatro evidencias que van a encontrar en la guía de aprendizaje. Estos no. ¿Listo? Entonces, aquí, chicos, ah, bueno, si ustedes seleccionan, ok, digamos que The Architect Designed a New Building, lo seleccionan y le dan aquí a Enviar. ¿Listo? Para que se envíe. Dice que es correcto y le doy en Continuar. Y así con cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Selecciono y le doy a Enviar. Bien, me voy a devolver entonces acá. Fíjense, chicos, que aquí no terminamos. Sigue el botón amarillo donde dice Continuar porque debemos estudiar esta segunda parte. La persona gramatical y el verbo To Be. Y de nuevo, la idea es que ustedes en casa, juiciosos, estudien. Si de pronto les gusta tomar apuntes, yo lo recomiendo. Pero pues todos tenemos diferentes formas de aprender. Así que ustedes, si a ustedes les gusta anotar y sienten que de esa manera, pues aprenden más, pues obviamente los invito a que lo hagan. O si no, la idea es que juiciosos lean, estudien. Si necesitan buscar más información, pues aquí están como los temas. Y ustedes pueden buscar en la red más información acerca de estos temas. O también me pueden contactar. Pueden contactar a su instructor, instructora, para que les responda preguntas que ustedes puedan tener o que puedan surgir al momento de estudiar estos componentes. ¿Listo, chicos? Bien, al final, de nuevo, hay otra actividad didáctica. Ya ustedes saben cómo realizarla. Fíjense que el botón continuar sigue aquí. Es decir, que tenemos más cosas que estudiar. Recuerden, chicos, que todo esto lo vamos a estudiar durante la semana 2. Entonces, mi recomendación es que no estudien todo esto en un solo día, porque puede ser, pues, mucha información para un solo día, sino que lo distribuyan en diferentes días o diferentes momentos. ¿Listo? Y, finalmente, le damos una vez más y estamos en el vocabulary, let's start. Y, pues, aquí ustedes tienen el último tema del primer componente formativo que se dedica más que todo a la parte de fonética. ¿Listo, chicos? Es importante que la revisen. Y un poco de vocabulario acerca de colores. ¿Listo? Y numbers. Numbers. Chicos, fíjense acá que si hay así, quiere decir que aquí hay más. ¿Ok? Fíjense en todas esas, en todas esas botoncitos que ustedes van a encontrar. ¿Listo? Bueno, chicos, y por último está el último ejercicio o actividad didáctica para realizar. Chicos, entonces, una vez ustedes lleguen aquí y no haya más botón para continuar, ya saben que, pues, terminaron el primer componente formativo y podemos ir a realizar la primera evidencia calificable. Otra de mis recomendaciones, chicos, es que asistan a la sesión en línea de la semana, en donde el instructor, o en mi caso, a mí me gusta explicarles algunos de los temas que ven en este componente formativo. Chicos, claramente en una hora, hora y media, no alcanzamos a ver todos los temas, pero sí elijos los más importantes. ¿Listo? Bien. Entonces, acá, muchachos, me devuelvo aquí donde dice actividad de aprendizaje. Ya una vez yo haya estudiado el componente formativo, haya asistido a la sesión en línea, si no pude asistir, pues, vean la grabación. Y después de ya tener como la información un poco más clara, ahí sí voy a realizar la evidencia correspondiente de la semana. Recuerden, chicos, que aquí yo no les voy a mostrar el resto, pero ustedes en casa sí van a estudiar juiciosos estos otros dos componentes formativos en las semanas correspondientes. Recuerden, semana 2, semana 3, semana 4. Muy bien. Entonces, chicos, ya nos vamos a dirigir a realizar la primera evidencia de la semana 2, Test EDW1. Entonces, para realizarla, hacemos clic acá. Recuerden que cuando ustedes abren esto, chicos, cuando ustedes abren esta pestaña aquí, va a salir algo así, ¿cierto? Entonces, las actividades de aprendizaje o las evidencias las van a encontrar aquí. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer clic acá y vamos a mirar algo. Una vez hayamos hecho clic ahí en el test EDW1, nos va a llevar a esta página y le vamos a dar aquí, aquí les va a decir realizar intento. Aquí me aparece continuar porque lo inicié, pero a ustedes les va a aparecer como iniciar o comenzar. ¿Listo? Bien, hacemos clic allí y, bueno, vamos a mirar entonces, chicos. Este test tiene cinco partes, ¿listo? En la primera parte, ustedes tienen un audio, ¿ok? Y después de haber escuchado este audio, pues deben de responder estas preguntas. Entonces, ustedes miran la pregunta y eligen la respuesta a esta pregunta, ¿ok? Yo, ¿qué les recomiendo? Cuando estén escuchando el audio, tomen notas y la forma en que puede ser un poco más fácil de tomar notas es que en una hoja de papel coloquen los nombres tanto de Billy como de Robert y vayan colocando la información que escuchan debajo de cada persona, ¿ok? Ya después, al momento de responder las preguntas, creo que sería un poco más fácil para que puedan revisar la información. ¿Listo, chicos? Entonces, pueden escucharlo. Recuerden que esta actividad tiene una duración de 30 minutos. Tienen 30 minutos para hacer todas estas cinco partes del cuestionario. O del test, de la prueba. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes hayan respondido todas estas preguntas, le van a dar donde dice siguiente página. Acá, muchachos, ustedes tienen que utilizar el artículo apropiado, o sea, A, AN, o THE. Recuerden que, obviamente, antes de realizar esta evidencia, yo ya he revisado mi componente formativo para poder saber la explicación de cómo utilizar estos tres artículos. ¿Listo, chicos? Les voy a pedir que, por favor, no vayan a colocar estos artículos con mayúscula, ¿sí? Todos deben ir con minúscula, puesto que están en medio de una oración, no están al principio, ¿ok? Entonces, pongan, por favor, atención a esto, porque sí es sensible a si es mayúscula o es minúscula. En la tercera parte, chicos, aquí tienen unas letras que están en desorden. La idea es que ustedes organicen estas letras para una que conformen una palabra en inglés, ¿ok? Bien, luego recuerden darle aquí en siguiente página. Aquí tenemos una pequeña reading, una pequeña lectura. Y después de haber leído detenidamente, la idea es que ustedes completen estas afirmaciones. Entonces, Rose is a girl, she is. Y, bueno, aquí ustedes completan con la información. ¿Listo? Bueno, una vez hayan hecho hasta aquí, van a darle en siguiente página para ya realizar la última parte de la prueba. Esta última parte de la prueba, muchachos, consiste en escuchar un audio, ¿ok? En este audio les van a dictar una serie de palabras y ustedes van a colocar aquí enfrente. A, job. Fíjense que dijeron A, letra A, A, y dijeron la palabra job. Chicos, atención a esto. Aquí la idea es que coloquen la primera palabra, perdón, la primera letra de la palabra con mayúscula y el resto en minúscula. ¿Listo? No lo coloquen todo en mayúscula ni todo en minúscula, sino que la primera letra con mayúscula y el resto con minúscula. Les recuerdo que este test es sensible a si es mayúscula o es minúscula. ¿Listo, chicos? Una vez hayan llegado hasta aquí al final, pues entonces van a terminar dándole aquí donde dice terminar, terminar intento. Bien, una vez le den ahí, pues entonces los va a llevar a otra página en donde les va a decir como que confirmen que esas son las respuestas que ustedes van a enviar. Si ustedes consideran que de pronto necesitan hacer algún cambio, pues entonces en ese espacio pueden volverse a cierta parte de la prueba y hacer el cambio correspondiente. ¿Listo? Miren, chicos, aquí es donde yo les digo. ¿Listo? Si ustedes consideran que ya todo les quedó bien, ¿sí? Entonces, por último, deben darle aquí donde dice enviar todo y terminar. Si ustedes no le dan aquí, chicos, no se va a enviar y no se va a dar por terminado y por enviado. Así que es muy importante que por favor le den aquí enviar todo y terminar y una vez más aquí enviar todo y terminar. Si esta plataforma le gusta mucho pedir confirmación, entonces, pues importante, muchachos, que ustedes den esa confirmación de envío. Muchachos, recuerden que aquí entonces les va a decir la calificación. ¿Listo? Recuerden que ustedes pueden aprobar esta evidencia de 70 puntos en adelante. Así que tengan eso presente. ¿Listo? Si no la aprueban, se obtuvieron de 69 puntos hacia abajo. No hay problema. La pueden volver a realizar hasta que obtengan hasta que la prueba, o sea, es decir, hasta que obtengan de 70 puntos hacia arriba. ¿Vale? Bueno, chicos, muy bien. Entonces, vamos a irnos a la segunda evidencia. Me voy a devolver aquí donde dice actividad de aprendizaje 1. ¿Listo, chicos? Recuerden que previamente, antes de responder a todas las evidencias, les reitero, es importante que hagan la revisión del material de estudio. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos el segundo, la segunda actividad. ¿Ok? Si nos volvemos aquí en la guía aprendizaje, ¿se acuerdan? En la guía aprendizaje, ustedes encuentran las instrucciones de las cuatro evidencias. Ya vimos las primeras. El foro. Bueno, entonces, chicos, aquí vamos a realizar un foro. Entonces, en este foro, ustedes básicamente se van a presentar en inglés. El foro tiene dos partes. Intervención 1, que dice durante la primera intervención, debe realizar un esquema con algunas ideas. A partir de él, puede ir desarrollando su presentación e ir sabiendo qué vocabulario y expresiones necesita. Es decir, piense de manera ordenada qué se puede decir sobre usted. Básicamente, todo esto es un poquito, digamos así, como enredadillo, pero básicamente lo que ustedes van a hacer es presentarse en inglés. Ahora, cuando uno se presenta, ¿qué información da? Pues el nombre completo, ¿verdad? En este nivel también vamos a aprender cómo decir la edad, cómo expresar cuál es su origen, su ciudad de origen o su ciudad de nacimiento. También decir cuál es su ciudad de residencia en este momento. Hable de su profesión o sus estudios o su ocupación. Y también podemos hablar sobre los intereses en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies, a qué se dedica usted en su tiempo libre. Listo, chicos. Recuerden que, obviamente, toda esta información va a ser en inglés. ¿Ok? Todas las evidencias que vamos a realizar, las vamos a realizar en inglés. Luego de ustedes haber participado en el foro, que ya les voy a decir cómo se hace, la intervención 2 o la parte 2 es que ustedes van a revisar las intervenciones o la participación de, como mínimo, dos compañeros y van a formular preguntas, chicos. Van a formular preguntas acerca de su información sobre el compañero. Digamos que queremos conocer un poquito más. Digamos que podemos decirle que es un gusto conocerlo. Nice to meet you. Podemos preguntarle cuál es su comida favorita, si le gusta cocinar, si le gusta hacer tal actividad o qué le gusta hacer los fines de semana. Bueno, la idea es que ustedes formulen como mínimo una pregunta para dos compañeros y así haya una interacción entre ustedes. ¿Ok? ¿Listo, chicos? La idea es que después de que ustedes hayan hecho la intervención 1 y 2, vuelvan, puede ser, dos días después al foro y revisen qué preguntas les han hecho a ustedes para que, pues, respondan a sus compañeros. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo o dónde realizamos este foro? ¿Vale? Entonces, me voy a devolver, chicos, aquí al curso, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ir acá donde dice Actividad de Aprendizaje Foro. ¿Listo? Vamos a hacer clic allí y acá, chicos, aquí en este espacio, muchachos, ustedes van a ver que está el instrumento de evaluación. Se los voy a mostrar así rapidito. Ahora, este instrumento de evaluación, chicos, es un listado, ¿sí?, de los indicadores de logro. Este es un documento tanto para ustedes como para mí. Es decir, que ustedes como aprendices deben verificar este documento para cerciorarse que su evidencia cumpla con estos indicadores de logro. ¿Ok? Porque yo, al revisar su evidencia, pues, me voy a fijar que ustedes cumplan con todos estos ítems de los indicadores de logro. ¿Ok? Y fíjense que cada uno de ellos tiene un puntaje asignado. ¿Ok? Bien. Esto es para su información. Ahora, donde realmente voy a realizar el foro, chicos, voy a bajar y miren aquí que dice añadir un nuevo tema de debate. ¿Listo? Miren que aquí ya hay una compañera que ya participó. Entonces, añadir un nuevo tema de debate, voy a hacerle clic, aquí le puedo dar un asunto, un título a mi presentación. Pueden decir my introduction, bueno, el que ustedes le quieran dar, chicos. Recuerden que my introduction quiere decir mi presentación. ¿Ok? My presentation no se dice, se dice my introduction. ¿Listo? Entonces, aquí empiezo hello, my name is, y bueno, ya empiezan ustedes ahí a presentarse y a incluir la información que les acabo de en sí. ¿Listo, chicos? Bueno, cuando yo ya haya terminado mi texto, voy a ir acá donde dice enviar al foro. ¿Listo, chicos? Y van a ver qué les va a aparecer aquí, ¿sí ven? My introduction y el nombre de la persona. ¿Listo? Ahora, vale, yo ya terminé la primera parte que es la de la intervención. Ahora, quiero comentar, ¿cierto? Que es la segunda parte de la intervención. Entonces, miren, les voy a mostrar cómo se hace. Van acá, abren el foro, y entonces leo la intervención del compañero o de la compañera y aquí a mano derecha, chicos, ustedes van a ver un lugar que dice responder. Entonces, aquí es donde yo le respondo o le formulo las preguntas al compañero. Ahora la compañera, hello, Paula, nice to meet you. Digamos que la persona no incluyó por decir algo cuántos años tiene. Sí. un ejemplo. Entonces, yo le pregunto, OK, how old are you? ¿Listo? Y ya le doy aquí donde dice enviar al foro y pues van a ver que acá pues se queda la pregunta que se le hizo al compañero o a la compañera. ¿Listo? Ahora, si ustedes quieren responderle a esta persona, pues le dan otra vez aquí en este, le van a dar en responder y así pues vamos a crear como la interacción entre ustedes. ¿Listo, chicos? ¿Vale? Entonces, ahí está. De esta manera es como vamos a realizar la segunda evidencia llamada foro let's meet. ¿Ok? Bien. Ahora, nos vamos a ir a realizar la tercera evidencia. Entonces, en la tercera evidencia nos devolvemos de nuevo a la guía de aprendizaje. Bajamos un poquito hasta que encontremos cuáles son las instrucciones para la evidencia llamada presentación de rutina diaria. Bueno, chicos, entonces, en esta presentación que ustedes van a realizar, que pueden realizar ya sea en PowerPoint o en Canva o en cualquier programa de su preferencia, la idea, chicos, es que como es una presentación, ustedes deben incluir imágenes y texto. Muy importante, chicos, que por favor me incluyan imágenes y texto. ¿Ok? No solamente me envían un texto, quiero ver imágenes y texto en esa presentación. ¿Listo, chicos? Entonces, como es una presentación de rutinas diarias, ustedes en esa presentación van a hablar sobre las rutinas que ustedes tienen a diario. ¿Sí? Ahí, en este nivel, vamos a ver, creo que es en el segundo componente formativo, cómo expresamos lo que hacemos a diario, cómo decir, yo me levanto, yo desayuno, yo me baño, yo me cepillo, ¿ok? Ese vocabulario ustedes lo van a encontrar en el segundo componente formativo, ¿ok? Y acá, pues, les dan, digamos, que algunas palabras, les recuerdan algunas palabras o algunas actividades, ¿ok? Chicos, fíjense que aquí cuando dice brush one's teeth, lavarse los dientes, entonces, si yo voy a decir yo me lavo los dientes, yo no voy a decir I brush one's teeth, no, yo diría I brush my teeth, or I comb my hair, I brush my hair, ¿right? Bien. Entonces, chicos, ya saben, la idea es que ustedes sean detallados, coloquen imagen, y luego digan, por ejemplo, yo me levanto a las cinco de la mañana, ¿sí? Listo. Después digo, yo tomo una ducha caliente o fría o, bueno, lo que ustedes quieran complementar ahí en la oración, ¿listo? La idea, chicos, es que ustedes complementen la oración, ¿ok? Bien, ya sea con una hora, con un lugar, con un espacio, con la gente con la que realizan esa actividad, etcétera, ¿listo? Bien. Bueno, muchachos, entonces, aquí les dice, pues, como de algunas, algunos programas que ustedes pueden realizar para realizar esta, que ustedes pueden utilizar para realizar esta evidencia, ¿listo? Y nos pide acá, muchachos, que esa presentación tenga una diapositiva de portada en donde ustedes van a colocar esta información, ¿sí? Nombre completo, nombre del curso, instructor, y nombre de la actividad. También, pues, van a tener las diapositivas donde va a ir, pues, lo que hemos dicho, ¿cierto? Y, bueno, aquí dice, diapositivas con frases, textos cortos, gráficos, bueno, básicamente, estos dos es lo mismo, ¿sí? Recuerden, importante que incluyan imagen y texto, ¿ok? Y donde usen la, el vocabulario relacionado a lo que se hace a diario, en el día a día. Bueno, chicos, muy bien, entonces, la idea, muchachos, es que ya ustedes cuando tengan el documento listo, entonces, me van a enviar ese documento a mí. Fíjense acá, chicos, que aquí dice como unos lineamientos generales, dice que el archivo en PDF de la presentación o documento con enlace de acceso a la presentación realizada. Chicos, fíjense que si ustedes me van a enviar un enlace tal vez de Canva o de alguno de estos programas, por favor, configúrenlo de tal manera que sea público, porque si ustedes no le dan ese permiso, yo al momento de revisar no me va a dejar revisar, ¿listo? No me va a dejar acceder a la información, entonces, por favor, cerciórense de que dan el permiso de que ese enlace sea público y que yo lo pueda ver con facilidad. Aquí dice que la extensión como mínimo 10 diapositivas, pues, digamos que esto es muy relativo, o sea, como mínimo 10 actividades, ya si ustedes quieren colocarlas en esas 10 actividades en 3 o 4 diapositivas, bueno, eso ya depende de ustedes. Lo importante es que como mínimo se incluyan 10 actividades diferentes que se realizan en el día. Bueno, chicos, bien, no necesariamente tiene que estar en PDF, puede estar en PowerPoint o en cualquier otro formato, pero lo importante es que sea visible, ¿ok? Bien, chicos, entonces una vez ya tenemos el ejercicio hecho, entonces vamos a enviarlo. ¿Cómo se envía? Pues voy a mostrarles. Me vuelvo aquí al curso, ¿cierto? Voy a ir donde dice aquí Actividad de Aprendizaje 1, me voy al enlace correspondiente que es este, Presentación Rutina Diaria, hago clic, y aquí, chicos, de nuevo otra vez está el instrumento de evaluación, ahí les dejo para que ustedes lo revisen, y vamos aquí donde dice Entregar o Agregar Entrega, ¿listo? Bien, vamos a hacerle clic allí. Listo, chicos, entonces miren, acá ustedes, en este espacio, chicos, si ustedes quieren me pueden dejar como un saludo o si tienen alguna pregunta, Hello Teacher, this is my evidence, tienen alguna pregunta, me la pueden dejar por este espacio, yo les responderé en la retroalimentación, y aquí es donde van a seleccionar su archivo, ¿cierto? Hacen clic allí, van aquí a seleccionar archivo, y ya seleccionan el archivo donde está su evidencia, y le dan aquí en abrir, ¿listo? Yo voy a escoger cualquiera así, y chicos, recuerden que aquí le vamos a dar donde dice Subir este archivo, vale, ya una vez lo veo aquí, le voy aquí donde dice Guardar cambios, chicos, atención, fíjense que aquí no he terminado con el envío, si ustedes miran acá donde dice Estado de la entrega, dice Borrador no enviado, vale, entonces ahí no he terminado de enviar, lo importante chicos que ustedes le den aquí donde dice Enviar evidencia, si antes de enviar ustedes consideran que necesitan hacer alguna edición, cambiar algo, añadir, sacar algo, pues este es el momento para hacerlo, le dan aquí donde dice Editar entrega, o si del todo la quieren borrar, pues se va aquí, pero si ustedes ya están listos para el envío de la evidencia, le van a dar aquí donde dice Enviar evidencia y una vez confirmo, una vez más confirmo de que sí la voy a enviar, ok, y ahora sí podemos ver en el estado de la entrega que fue enviado para calificar, listos chicos y aquí cerciórense que esté adjuntado el archivo donde está la evidencia, muy importante, listos chicos, bien, entonces ahí ya enviaron la tercera evidencia y por último entonces vamos a revisar cómo se envía la última evidencia calificable de nuestro curso English Does Work Level 1, me vuelvo aquí a la guía de aprendizaje chicos, bajo y miren que aquí dice evidencia, video, presentación, ok, qué van a hacer en esta evidencia chicos, entonces básicamente dice así, durante la siguiente evidencia deberá escoger a un miembro de su familia o a un amigo para presentarlo por medio de un video corto activando su cámara web y de forma oral, mencionar características personales sobre la edad, nacionalidad, lugar de residencia, pasatiempos y alguna otra formación relevante sobre las actividades cotidianas, chicos, por favor, muy importante que ustedes pongan atención a toda esta información que les está indicando, debe haber información personal, información de actividades cotidianas que realiza esta persona y también qué le agrada o le desagrada a esta persona, ¿listo? Chicos, de nuevo aquí hay algunos programas, ustedes pueden hacer por ejemplo la parte escrita por medio de un documento de PowerPoint o de Canva o de Emaze o de Prezi, bueno, lo que ustedes decidan hacer y entonces pues digamos que si lo hacen por PowerPoint chicos hay un les voy a mostrar aquí rapidito en PowerPoint si ustedes tienen esta versión aquí ay bendito ya lo voy a abrir otra vez si ustedes tienen esta versión van a ver que acá hay un botón que dice grabar entonces les va a permitir que si ustedes le dan aquí en grabar van a grabar va a prender la cámara de su computador y les va a permitir a ustedes aparecer y también ir explicando lo que están en las diapositivas esta es una forma fácil de realizar un video ok también existen otros programas que les permite grabar pantalla como ScreenPal que les voy a colocar aquí así rapidito ScreenPal este programa lo pueden descargar gratuitamente a sus computadores y también les permitirá grabar pantalla listo ya sea que lo hagan pues con otro programa si lo hacen en Canva Canva también tiene la opción de grabar video dentro de la plataforma y enviarme pues como el enlace recuerden que ya saben que si envían el enlace por favor que esté público que sea abierto que cualquier persona que ingrese pues pueda acceder a él listo chicos entonces aquí les resalto de nuevo esta información que voy a buscar que me voy a fijar que tenga su video pues esto que está aquí listo chicos dice aquí que las diapositivas durante el desarrollo de la presentación oral es ideal que presente entre 4 a 7 diapositivas donde se incluya la información donde se incluya los siguientes elementos cierto de nuevo debe haber una diapositiva de portada con esta información que está acá y pues las diapositivas ya con la información requerida que ya saben que es información personal de este amigo o de este familiar también información sobre la rutina de esta persona e información de gustos que tiene esta persona listo muchachos muy bien entonces aquí les dan como otros puntos otros programas que pueden utilizar chicos ahí les dejo para que los los lean más detenidamente ah bueno quiero hablar sobre esto chicos el envío entonces hay dos formas que pueden hacer el envío primero si ustedes notan que su video quedó un poco pesado yo les recomiendo que suban ese video a youtube ok y generen el enlace y ese enlace me lo envíen a mí ok bien la otra opción es que bueno realicen un video y que intenten subirlo a la plataforma y me lo envíen como un video sino que a veces muchachos si el video es muy pesado y excede la capacidad de envío entonces no los va a dejar enviar entonces si ese es el caso muchachos la opción B es que lo suban a youtube y me envíen el enlace listo chicos recuerden chicos que ese video debe tener entre 1 y 5 minutos de extensión si no que sea 30 segundos como mínimo muchachos debe tener un minuto como máximo 5 minutos vale bueno chicos entonces como envío ese video entonces me voy a devolver acá aquí estoy en la tercera evidencia voy aquí donde dice actividad aprendizaje 1 y me voy acá donde dice actividad de aprendizaje 1 video presentación ese es el enlace por donde voy a enviar mi video de nuevo está el instrumento de evaluación y bueno voy aquí donde dice agregar entrega listo chicos bien bueno muchachos entonces si ustedes deciden que me van a enviar un enlace chicos aquí me pueden dejar el enlace ahora en algunas ocasiones muchachos no sé qué pasa o sea si ustedes pegan aquí el enlace a veces puedo ver el video bien y otras veces no entonces lo que pueden hacer es crear un acceso directo o un link un enlace entonces por ejemplo pueden colocar video aquí ¿cierto? ¿cómo crean el link? entonces highlight aquí hacen de esta forma ¿sí? resaltan el texto y van acá donde está como estas cadenitas le hacen click y en este espacio donde dice introducir URL colocan o pegan el enlace del video de YouTube ¿sí? entonces por decir que sea este y le van a colocar este cuadrito abrir en una nueva ventana le dan aquí así importante chicos para que se me abra en otra ventana y le dan aquí donde dice crear enlace y ya se va a colocar aquí verdecito cuando me llegue esto a mí entonces yo lo que hago es que hago click ahí y ya me va a llevar al video ¿ok? la otra opción chicos ya saben que es subir directamente el video y se hace como si estuvieran subiendo cualquier archivo ¿sí? se selecciona el archivo digamos que este sea el video le dan a abrir y aquí subir archivo ¿listo? bien y bueno ya saben chicos que si de pronto aquí al darle en guardar cambios o al darle al final les aparece un recuadro que diga está muy pesado o excede la cantidad del archivo o el tamaño del archivo pues ya saben que la opción B es que me lo envíen de esta manera ¿listo? que le enlace bueno chicos le van a dar aquí donde dice guardar cambios recuerden que aquí me dice que está en estado de borrador quiere decir que no se ha enviado completamente por lo tanto debemos darle aquí donde dice enviar evidencia si necesito hacer alguna edición pues ya saben que utilizan cualquiera de estos dos vamos a darle enviar evidencia y por último chicos fíjense acá otra confirmación ¿listo? bueno muchachos entonces ahí ya si ustedes revisan acá enviado para calificar y ya entonces yo los estaré les estaré calificando esa evidencia muchachos yo les recomiendo fíjense en la fecha límite de entrega muchachos por favor no dejen hasta el último día para enviarme la evidencia del video mándenlo los días antes para yo tener el tiempo de revisarlo y si tienen alguna digamos que sí no aprobaron la evidencia pues ustedes tengan tiempo de hacer las correcciones y enviar el video de nuevo ¿listo? bueno chicos entonces hasta ahí cómo es la realización y el envío de las cuatro evidencias calificables del nivel 1 espero que les haya quedado muy claro el video quedó un poquito largo pero quería desglosarles y hablarles paso a paso de cómo se envían estas evidencias si tienen alguna pregunta pues ya saben que se pueden comunicar conmigo thank you guys see you next time bye 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 Gracias.